... ...pues ahí llega nuestro tiempo para la cultura, nuestro espacio semanal, en el que hoy tenemos a los verdaderos protagonistas del mundo cultural de este año. Este año conocido por muchos ya como el año cero, el año en el que los 091 decidieron resucitar y un año que llega a su final, y con ese final pues la carroza parece, o tememos que se va a convertir en la calabaza, como decían los ceros al comienzo, cuando anunciaron esta gira de Resurrección. Buenas noches, José Ignacio Lapido, Jacinto Río y Tacho Gonzalo, buenas noches 091. Y bueno, la pregunta obligada en este final ya de año es ¿qué fue de 2016? Pues ha sido un año fabuloso, la verdad que si queremos buscar un adjetivo que califique la totalidad del año y de la gira, un año fabuloso, ¿no? Ha sido nosotros cuando en 2015 empezamos a darle vuelta al tema de volver a los escenarios, pues teníamos esperanza y duda al 50%, ¿no? Pero luego la realidad nos ha llevado a un territorio mucho mejor del esperado y la acogida en la mayoría de casi todos los conciertos que hemos dado, casi 40 a lo largo del año, ha sido inmejorable y ha sido un reencuentro con nuestros seguidores increíble. Y bueno, solo hay calificativos positivos para hablar de lo que ha sido el año 2016 para 091. Porque haciendo un poco de balance, aproximadamente ¿cuántos conciertos han sido? Porque no han sido pocos. No, con el próximo de Granada, creo que va a ser el número 38. Ya te digo, casi 40 conciertos a lo largo de toda la geografía de la península y bueno, desde el primero que hicimos en enero en Logroño hasta todos los festivales, todas las salas, los teatros, todos los recintos en los que hemos tocado ha sido una acogida inmejorable y nosotros hemos ido creciendo conforme han ido sucediéndose estos conciertos y nos hemos ido reencontrando con nuestra esencia y nuestra actitud que teníamos 20 años. Y bueno, ya te digo, solo palabras positivas. Hace poquito más de un año que estábamos con vosotros en esta casa ante el G7 en vuestro ensayo, en esos primeros ensayos por lo menos conocidos, porque estabais ensayando desde antes, no se supo hasta el mes de noviembre aproximadamente, fue cuando saltó la noticia de que los ceros regresaban. ¿Cómo fueron esos primeros? Porque fue en verano, no recuerdo que contaste en aquel momento que cogiste de nuevo los bártulos y dijiste, venga, vamos a resucitar esta historia. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos ensayos, volver a hacer sonar esas canciones que llevaban muchos años sin sonar como 0,91? Tú con un José Ignacio Lapido si habías tocado alguna de ellas, José Antonio también en alguno de sus conciertos, pero como 0,91, esas canciones llevaban 20 años sonando solo en el iPod de la gente. Bueno, como tú dices, era verano y era caluroso, yo recuerdo que empezamos pasando calor, pero la verdad es que fue un poco sorpresivo, porque aunque puede llegar en ese momento un poco temeroso de, después de tanto tiempo, volver a hacer sonar una canción en el ensayo, la verdad es que en cuanto tocamos la primera nos dimos cuenta que, aunque quedaba trabajo por delante, parecía como si no hubieran pasado 20 años sin ensayar, o sea que no nos costó demasiado, nos sorprendimos un poco de... y como, coño, suena. Porque, bueno, en el caso de José Ignacio, de José Antonio también, pues sí han continuado en sus carreras respectivas, pero tanto en tu caso, Jacinto, como en el propio de Dachol, la música la teníais más en un segundo plano, desenfundar de nuevo el bajo, en tu caso, en el tuyo Las Baquetas, me imagino que no sería fácil, ¿no? Esa rutina que requiere la música también, ¿no? Sí, bueno, yo casualmente llevaba un año ya tocando con otra gente, un poco en plan amateur, pero yo había desenfundado el bajo, ¿no? Pero aún así no es lo mismo que ponerte a preparar ya un repertorio en serio y tal. Pero, bueno, la verdad es que, un poco lo que te he dicho antes, primero lo coge un poco con un cierto requemor de tareas nivel y tal, pero enseguida te va... A mí me pasó una cosa que es que cuando empecé a recordar los bajos de las canciones de Los Ceros, creía que iba a tener que hacer más esfuerzo y de repente venían solos a la cabeza, ¿no? Me ponía las canciones, me ponía el directo del 96, estaban en algún lugar de... Y en algún lugar de la cabeza estaban que empezaban a salir solos. No sé, Tacho, tú sí has estado tocando, ¿no? Bueno, yo he estado tocando menos que tú, o sea, hacía más tiempo que tú que no tocaba, porque yo dejé los cero y luego al cabo del tiempo estoy un tiempo... Con Mabaker. Con Mabaker, pero hacía seis años, con Mabaker, nosotros resucitamos y nos morimos a una velocidad, ¿no? No nos da vergüenza resucitar y morimos y lo anunciamos. Y en una de las resurrecciones de los Mabaker estuve tocando y fue hace seis años que yo no tenía una paqueta en las manos. Y a mí me ha costado, a mí me ha costado realmente, porque es mucho tiempo para un instrumento que necesita... Como la batería, claro. Que necesita un estado de forma físico adecuado, ¿no? Porque enseguida cuando empecé a tocar empezaron a salirme goteras por todos lados, por el codo de tenista, el no sé qué, el a otro. Pero vamos, en cuestión de meses ya estábamos más o menos en forma. Unos 38, 40 conciertos, hablabas. No sé si son más que los que habitualmente hacían los ceros en su anterior etapa. ¿De algún modo crees que ya no solo el número de conciertos, sino el éxito y la repercusión que ha tenido? ¿De algún modo se ha hecho esa justicia poética siempre se pedía a los ceros, ¿no? Un grupo con gran éxito de crítica, pero no tanto de público. Y ahora, éxito de crítica y éxito de público. La verdad es que nosotros no hemos vuelto con afán justiciero, ni poéticamente, ni legalmente, ¿no? Nosotros decidimos volver porque, bueno, después de estar muchos años diciendo que el del 96 de Maracena había sido el último concierto, pues las circunstancias cambiaron. Nosotros tuvimos largas conversaciones al respecto y decidimos que al cumplirse los 20 años de nuestra separación no era una idea descabellada el volver a subirnos a un escenario juntos, ¿no? Y el tema de si se ha hecho justicia porque ha habido... La gira ha tenido realmente una cosa evidente que ha tenido éxito. El hecho... Eso yo lo veo como algo circunstancial, ¿no? Nosotros queríamos celebrar el 20... El 20º aniversario de nuestra despedida encima de los escenarios como un homenaje a nuestros seguidores y un homenaje a nosotros mismos, ¿no? Queríamos pasar un año encima tocando como lo hacíamos antiguamente y divirtiéndonos y dándole un espectáculo a la gente y en ningún momento nos planteamos la vuelta como en los términos esos de decir aquí estamos nosotros, ¿no? Si no es algo más natural sencillo de decir bueno, vamos a hacer unos cuantos conciertos vamos a pasarlo bien y vamos a hacer que la gente que nos seguía y la gente que se ha ido apuntando a la causa lo pase bien y vean unas canciones que mucha gente que por edad o por otras circunstancias no pudieron vernos encima de un escenario en la época y bueno, ahora han tenido oportunidades de sobra para hacerlo Estamos a muy poquitos días de ese concierto de la maniobra final aquí en Granada en el Palacio de los Deportes ¿sería más prudente en esta ocasión llamarle penúltimo concierto? La verdad es que la palabra último la tenemos ya un poco prohibida por nosotros mismos, ¿no? porque ya cometimos el error de llamarle a un último concierto y ya tenemos otro directo después, ¿no? Podemos llamarle concierto final Nosotros planteamos esto como una gira una gira que iba a durar un año desde el principio de enero como te he dicho antes tocamos el Logroño hasta el próximo concierto de Granada diciembre, es decir 12 meses recorriendo escenarios por toda España y efectivamente el de 17 va a ser el último concierto de la gira Como bien ha dicho Jacinto la palabra último ya hay que tomarlo con un poco de precaución ¿no? Entonces porque no queremos volver a decirnos como lo hemos hecho 20 años después de aquel título de nuestro disco en directo del 96 Entonces lo que pueda suceder en un futuro está por ver ¿no? Lo que sí está claro que la gira el último concierto de la gira es este de Granada del pabellón de deporte y bueno lo que el futuro traiga pues nosotros estaremos a la expectativa de lo que pueda suceder No lo sabemos ni nosotros o sea que O sea la categórica afirmación que a lo mejor al principio de la gira se hizo que es un año y el 31 de diciembre acaba 2016 y el 1 de enero comienza 2017 y ahí se han acabado los ceros ya no es tan categórica por lo que No, yo creo que sí o sea el sábado es el último concierto de la gira eso es categórico De esa gira Lo que pasa que ya no lo que no hacemos es decir que es el último concierto de 091 por si acaso ocurriera algo pero la otra vez nos pusimos muy bravos dijimos no y nos hemos tirado 20 años diciendo muy bravos no, no, no y aquí estamos entonces esta vez tenemos un poco de cuidado en no llamarle el último pero evidentemente seguimos cumpliendo con que esto era un año y este año se acaba y es cierto que como dice José Ignacio el futuro no está escrito para un lado o para otro es decir no sabemos lo que va a pasar entonces bueno pues este es el último de esta gira ya veremos qué ocurre igual no hay nunca ninguna gira más pues ya está pues este fue el último de esta gira Bueno y qué va a pasar en ese último concierto Bueno yo vamos yo creo que después del año que llevamos en el sentido de celebración pues yo creo que va a ser un concierto muy emocional porque tanto el público como nosotros vamos a celebrar un poco todo este año va a ser como el broche final nosotros intentaremos además hacer un show a la altura de eso a nivel de repertorio y tal porque sorpresas no va a haber prácticamente ninguna igual cae alguna cosita pero no va a haber grandes sorpresas ni nada que sea muy diferente al resto de los shows lo que pasa es que tiene la carga emotiva esa vez que bueno que es la fiesta de fin de curso hay que darlo todo ese día supongo por parte del público y por parte nuestra Los de la Plaza de Toros del mes de mayo sin duda marcaron en toda la gira un momento muy importante de tanto que decidiste grabar ahí el disco que ha salido en vinilo ha salido en CD ha salido en DVD también en el momento en el que salí al escenario veí a Granada entera por dos días consecutivos además me imagino que pasarían por vuestra cabeza un montón de flashes de historias de recuerdos de los que no están no están porque ya por desgracia pues no han podido disfrutar de ese momento imagino que fue una mezcla de todo di algo tú sí bueno yo sí o sea yo creo que esos momentos yo no los he vivido tanto en ese momento en ese preciso instante de salir a tocar porque en esos momentos yo la concentración la tenía en el disco en hacerlo bien en tocar en estar relajado tenía la cabeza más en la cosa profesional de estar preparándome mentalmente para para estar bien en el escenario si es verdad que luego el concierto es tan largo que tuvimos dos horas y veinte minutos que sí hubo momentos muy muy emotivos pero tuvieron más que ver ya por ejemplo cuando cuando José Ignacio y José Antonio cantaron la canción del espantapájaro que nosotros ya habíamos hecho casi todo el concierto estábamos atrás tomando una copita de vino y entonces veía a toda la gente cantándolo y ahí sí se nos pusieron se nos puso la piel de gallina en ese momento es que en dos horas y pico da un tiempo a que a que te pasen muchas cosas por la cabeza cuando estás tocando la cabeza va como a una velocidad mucho más más rápida que en una situación normal las cosas que ocurren en el escenario siempre parecen que ocurren a los que estamos encima nos parece que han por ejemplo entre canción y canción siempre estamos diciendo es que tardamos mucho entre canción y canción y luego son un segundo para la gente pero nuestra cabeza va a una velocidad que no es la de la gente que está abajo por eso de los nervios del directo la tensión además que nosotros venimos ya avisados de lo que va a suceder porque nosotros cuando planteamos entre nosotros entre nuestros representantes el hacer un concierto en Granada el primer concierto en Granada después de 20 años se plantean espacios donde hacerlo se plantean sitios y se plantea la plaza de toros entonces ya cuando se dice plaza de toros ya en tu mente se abre ahí un espectro que te asusta un poco ¿quién ha tocado la plaza de toros en Granada? empiezas a pensar en steam en blue sprinting y tal y cuando se ponen a la venta a la entrada del primer día y vuelan y se ponen a la venta del segundo y tal volaron más lentamente pero volaron pues entonces ya dicen aquí va a pasar algo gordo y efectivamente pues la emotividad y del reencuentro y esa masa de gente cantando tus canciones pues 20 años después ¿no? canciones que mucha gente que estuvo en ese concierto y que han estado en todos los conciertos de la gira pues como te he dicho antes por edad no vivieron no la escucharon en su momento uno ve al público es decir que han sido canciones que han sobrevivido no sé exactamente cómo porque los discos han estado descatalogados durante todo este tiempo pero que se han se han mantenido en el tiempo y entonces yo creo que eso ha sido una de las claves del éxito de esta gira de la maniobra de resurrección de que las canciones han tenido esa capacidad de trascender en el tiempo y ahí estaban pues entre los dos días 15.000 personas cantándolas y diciendo bueno asustadas bueno nosotros como ha dicho Tachot nosotros estábamos a lo que estábamos a decir a tocar bien y a hacerlo correctamente pero el impulso que te da la gente cuando ves que las respuestas están pues la verdad es que es un poco esquizoide porque tú estás tocando y como están diciendo ellos tú estás concentrado pero yo en mi caso por ejemplo es como distintos impulsos 10 segundos puedes estar concentrado 10 segundos puedes estar recibiendo al público entonces no terminas de disfrutar de todo esto ni de o sea lo que te quiero decir en el último concierto pasaba un poco igual no estás pendiente de que estás grabando a ti a ti se debe disfrutar en el escenario sí pero las cabezas como dice él van a otro ritmo entonces eres capaz de fijarte en un momento dado en una cosa luego seguir concentrado en lo tuyo por un lado te vienes estás grabando un disco en seguida dices que guay están cantando la gente toda esta canción es todo como muy rápido así entonces como dice él quizá luego es cuando te empiezas a dar cuenta de lo que es en el momento del escenario es un poco esquizofrenico que son dos cosas a la vez que es el reencuentro con el público de tu ciudad 20 años después un público multitudinario y saber que lo que estás tocando va a quedar registrado para la posteridad en un disco que pasó lo mismo cuando hicimos el último concierto de Maracena nos vamos a despedir hoy pero encima de esto tenemos que estar con la frialdad suficiente para que eso que no se puede repetir que no se puede repetir porque va a ser el último y tiene que quedar se grabó otro disco en directo en el 96 entonces se juntaban dos circunstancias ahí un poco difíciles de conjugar pero yo creo que aquí como no vamos a grabar nada nos vamos a dejar ir y vamos a ser solo emoción pura y una curiosidad José Ignacio ¿ha compuesto algo en este año? sí 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 yo siempre estoy con la guitarra para arriba y para abajo yo realmente tenía un disco en puerta antes de empezar la maniobra de resurrección mis planes anteriores a que se decidiera esto eran sacar un disco en 2016 grabarlo a principios de año y tenía ya las canciones medio medio hechas ¿no? y con mi banda pero ya cuando surgió la opción esta de 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 volver con los ceros pues dejé aparcado todo el tema ese y creía que era tenía la suficiente la suficiente importancia la vuelta de los ceros como para estar un año pero no has compuesto durante la gira sí sí he compuesto ¿y esas canciones que te suenan más José Ignacio Lapido o más hacer un 91? yo es que siempre he compuesto no he compuesto realmente para hacer un 91 aunque cuando los 14 años que estuvimos juntos evidentemente cuando componía una canción una canción sabía que la iba a cantar que la iba a cantar José Antonio pero realmente ya cuando hace una canción puede valer para para quien sea ¿no? en este caso pues las canciones que he ido componiendo este año que no han sido muchas porque la verdad es que hemos tenido una agenda apretadísima cuando no han sido conciertos han sido las reediciones de los discos anteriores que también han llevado su tiempo las remasterizaciones luego las mezclas del disco en directo todo el tema de promoción y todas las actividades paralelas que hemos hecho aparte de los conciertos la verdad es que he tenido poquísimo tiempo pero bueno yo creo que esas canciones van a ir algunas de ellas las que la selección final se tomen van a ir a mi próximo disco en solitario muy bien pues se nos acaba el tiempo estaremos ahí este 17 de diciembre este penúltimo vamos a llamarlo así con concierto y quedaremos en espera a ver qué es lo que viene después muchísimas gracias José Ignacio Jacinto y Tacho y sobre todo por habernos hecho soñar a tantos seguidores de los ceros durante este año que sin duda ha sido mágico y nosotros continuamos con Cultura al Día con nuestro espacio y vamos a conocer ahora el trabajo de Daniel Maldonado un actor granadino que se ha aventurado a producir su primer cortometraje se titula La Fantasía La Fantasía es el nombre de un proyecto en marcha de un cortometraje en el que trabaja un equipo capitaneado por el granadino Daniel Maldonado que se sumerge en el mundo de las redes sociales y en definitiva en un mundo sobre el que reflexionar Pues La Fantasía toca muchos temas pero realmente realmente lo que más me interesaba era hacer algo relacionado con las redes sociales algo relacionado con las nuevas plataformas y un poco reflexionar acerca de qué está ocurriendo con las redes sociales qué ocurre en el hecho este de la obsesión por la imagen la obsesión por las marcas qué está ocurriendo por qué el capitalismo en qué dirección hacia dónde va hacia dónde va sobre todo porque me preocupa mucho también las nuevas generaciones las nuevas generaciones qué personas admiran desde desde la gente de las redes sociales de Instagram youtubers a todo lo que está ocurriendo con con mujeres hombres y viceversa gran hermano todo esto a mí es algo que me preocupa y me gustaría que reflexionaran y creo que La Fantasía es algo que para ellos es muy atractivo y al mismo tiempo les plantea una reflexión de realmente por qué quiero un Ferrari por qué quiero vivir una vida de ensueño por qué una historia la que se cuenta en La Fantasía que tiene mucho que ver con la actualidad con ese juego de espejos entre realidad y ficción que se vive en mundos virtuales y que a veces chocan entre sí realmente lo que es la sinopsis trata sobre un yo empecé a escribir el guión sabiendo que quería hacer algo relacionado con las redes sociales pero realmente empecé desde un punto en el que no sabía muy bien cómo direccionarlo entonces lo que empecé fue a escribirme a mí mismo me escribí y se empezó a escribir a un guionista que está escribiendo y que no sabe muy bien cómo simplemente yo tenía un productor entonces escribí que era un guionista que tenía un productor y que el productor le metía presión para hacer algo relacionado con las redes sociales entonces a raíz de todo eso sabía que tenía que encontrar a alguien muy conocido en las redes sociales para justamente tener un tirón mediático y justamente que te hubiera más sentido toda la historia de la fantasía en este caso conseguimos a Jessica que me conseguí reunir con ella en Barcelona y cuando supimos que estaba dentro del proyecto continué escribiendo y realmente lo que como comienza la historia es un escritor que está encerrado en casa en el que está totalmente descuidado con una barba por aquí está gordo está totalmente encerrado en su mundo intentando crear una historia que vaya más allá de las redes sociales llega un momento en el que por razones de la historia entra dentro de una fantasía de su fantasía o de la fantasía y cuando entra él está delgado está con una chica de ensueño vive una vida de ensueño con un Ferrari coche de lujo casas de lujo y ahí donde se plantea por qué justamente esa fantasía por qué ese tipo de fantasía y luego justamente la historia desemboca en otras que prefiero cuando se haga que veamos en qué dirección va El corto ya se ha rodado y se encuentra en fase de postproducción Ahora estamos en postproducción estamos directamente con el montaje con la edición se terminó de grabar hace como un mes y ahora estamos realmente con el montaje todavía queda terminar el montaje sonido diseño de sonido banda sonora color todavía queda un largo proceso todavía La principal dificultad que se encuentra un realizador a la hora de abordar un proyecto de este tipo siempre es la de los recursos no siempre es fácil lograr financiación Realmente al ser un proyecto de esta magnitud lo principal es la liquidez en lo que siempre suele ocurrir pero sobre todo es complicado porque realmente aquí en España no hay ayudas para este tipo de proyectos no hay ayudas y es difícil porque la gente no entiende no entiende la industria del cine aquí en España como se entiende en otros países como Francia Estados Unidos o Inglaterra y es complicado sacar estos proyectos adelante La idea es estrenarlo aquí en Granada y luego por supuesto presentarlo a festivales tanto nacionales como internacionales y a ver qué nos permite el proyecto hacer La trayectoria de Daniel Maldonado arrancó hace algunos años en Granada pero pronto se fue de la ciudad para ampliar posibilidades Yo empecé a estudiar aquí en Granada y nada cuando terminé el primer año me dijeron que me fuera para Madrid y fue lo que hice y nada más llegar a Madrid empecé a estudiar la carrera de interpretación la terminé justo hace un año y bueno realmente también he trabajado mucho como productor pero como productor siempre ha sido de una manera intuitiva que empecé también aquí en Granada a producir pequeñas producciones luego cada vez hacía más grande más grande pero es lo que más tengo experiencia y luego al terminar la carrera el año pasado hice una obra de teatro el concurso que estuvimos un mes en los teatros Luchana y luego justamente enlacé con La Fantasía que hemos estado desde febrero del año pasado o desde este año hasta hace un mes que terminó la producción y nada justamente ahora mismo acabo de estar en Nueva York con una producción con una productora holandesa Por eso cuando se le pregunta si hay que salir de Granada si uno quiere dedicarse al audiovisual no duda en su respuesta Bajo mi punto de vista sí más que nada incluso en Madrid hay pocas posibilidades o sea que yo soy de los que opina que hay que irse fuera al extranjero tanto Francia y ya por no decir Estados Unidos La Fantasía es un paso más en la carrera de Daniel Maldonado un proyecto que busca su camino y que pronto nos enseñará un modo de sumergirse en reflexiones profundas a través del cine Y nos vamos a ir ahora a conocer las recomendaciones más interesantes a nivel cultural para esta semana teatro conciertos y un montón de actividades de las que pueden disfrutar en Granada Durante toda esta semana se está celebrando el congreso Palabra Heredada en el Tiempo dedicado a la evolución de la poesía española en los últimos 30 años organizado por la Asociación Colegial de Escritores y dirigido por la profesora Remedio Sánchez acoge lecturas conferencias y mesas redondas con algunos de los protagonistas de la poesía de todo el país puede consultarse la programación en la página web palabraheredada en el tiempo punto wordpress.com El jueves en el Palacio de Congresos el cantante y actor mexicano Carlos Rivera trae su disco Yo Creo su nuevo álbum publicado en España se dio a conocer gracias a su interpretación de Simba en el exitoso musical El Rey León papel que encarnó durante dos años y que le valió al premio como mejor actor revelación en los Broadway World Spain Awards en 2012 El concierto que comienza a las 9 y media de la noche cuesta en platea 41,10 euros y en anfiteatro 34,60 El brujo nos muestra los misterios del Quijote el próximo viernes 16 también el sábado 17 y domingo 18 en el teatro Isabel la Católica Rafael Álvarez el brujo interpreta Quijote y Sancho en un monólogo que tiene una duración de una hora y 45 minutos y que camina entre lo cómico y lo melodramático la representación del viernes será a las 9 de la noche mientras que la del sábado será a las 8 y la del domingo a las 7 de la tarde los precios oscilan entre los 14,50 y los 32,40 euros la punta de la nariz del Quijote tallado en la punta del alfiler y el viernes 16 en planta baja Zutaten la definitiva y única banda del glam pan rock del universo conocido en su décimo aniversario presenta su tercer disco Lehingrad toda una deflagración de rock and roll que supone un regalo para sus fans y una amenaza para eruditos revivalers y blandengues taquilla 5 euros entrada más CD 8 euros y entrada con vinilo 15 euros Y hasta aquí llega por hoy Cultura al Día nos vamos a despedir como no con música de los 091 con ese concierto que ofrecieron el pasado 14 de mayo en la Plaza de Toros y con una invitación al concierto final de la gira esa maniobra final este 17 de diciembre buenas noches de la sal cantar cantar y ya se escapa una música delicadamente escrita con sombras y oídos la gente va con prisa envueltos en sus túnicas que quitan de su vista lo que huele a podrido sentado en mi silla con una sonrisa estúpida mis delirios cristalizan y se hacen suspiros pero solo veo nubes con forma de pistola no es raro no es raro no es raro que solo lluevan balas por ahora que solo lluevan balas por ahora el obrero amonto labrillos mientras mira el rastro de humo que ha dejado el reactor no sabe ni le importa que fue de rey y vidas pero sabe lo profundo que es el dolor y lo pesada que es la losa en la que escrito esta comontiza que mis ojos vean pronto la revolución en su cielo solo hay nubes con forma de pistola no es raro no es raro no es raro no es raro que solo lluevan balas por ahora que solo lluevan balas por ahora por ahora los perros olfatean el tedio en las aceras es un hueso es un hueso que tal vez no puedan devorar las milladas están puestas en la estela de las piernas de la última mujer que acaba de pasar y es que la mente vuela en inórbitas conféntricas la lluvia está al caer y nos despertará en la estela pero solo como son nubes con forma de pistola no es raro no es raro no es raro que solo lluevan balas por ahora que solo lluevan balas por ahora de las champions es un hueso milagros de las escuelas un hueso de las manos abuelven f fertig Muchas gracias. Gracias.